¿Qué es el sistema de seguridad en el snowboard? Buenas, para elegir el equipo de snowboard, primeramente tenemos que tener en cuenta el sistema de tres capas. Este consta de camiseta transpirante, una prenda de abrigo y una que te va a aislar de los elementos, como es la chaqueta y el pantalón. Esta ha de ser transpirable y impermeable. Los sistemas de seguridad en el snowboard son muy importantes. Nosotros optaremos por comprarnos un buen casco, unas gafas de máscara, evitando así las de varilla, que las dejaremos para usarlas en la playa, y unos buenos guantes, que nos van a permitir no cortarnos con ningún canto ni con otros esquiadores. El material duro en el snowboard consta de tabla, botas y fijación. Paso a explicaros la tabla. La tabla consta de tres partes, nose o nariz, patín, parte central y tail. La parte de atrás o cola. La suela y el canto delantero y canto trasero. La fijación en el snowboard cuenta con un highback, fincha del tobillo y fincha de puntera. Mediante carracas y un sistema dentado nos las abrochamos. Después lo veremos con más calma. En el mercado encontramos diferentes tipos de botas, depende de nuestro nivel o preferencias utilizaremos una u otra. Esta es una bota intermedia, ni muy dura ni muy blanda, normal, con su sistema de apriete clásico, cordones. La bota no la llevaremos ni muy apretada ni muy suelta. Los pantalones llevan un sistema que permite dejar la niña ahí fuera para que no nos moleste. Así estaría bien. En el snowboard es importantísimo hacer un buen calentamiento. Que no os dé vergüenza correr por el parking. Hacerlo, os lo recomiendo. Otra parte súper importante es los movimientos articulares y los estiramientos. Corremos. Movimientos articulares. Podemos empezar por la cintura. Rodillas. Y tobillos. Esto se puede hacer mejor sin las botas puestas. Seguimos con los brazos. Y unas últimas rotaciones de cadera. Para estirar. Abrimos aquí. Estiramos la parte del abductor. Llevando la mano a la punta del pie si podemos. Cambiamos de lado. Intentemos aguantar 15 segundos por músculo. A ser posible. Brazos. Podemos ir también abajo. Y estirar toda la parte isquiotibial. Incluidos los gemelos. En el snowboard tenemos dos maneras de bajar. Se llama goofy o regular. Si soy regular, llevaré el pie izquierdo delante. Si soy goofy, llevaré el pie derecho delante. ¿Cómo sé si soy regular o goofy? Podemos optar por coger un monopatín, el viejo que está escondido en casa. O deslizar por el pasillo en calcetines. La tercera manera es empujar a un amigo hacia delante. En este caso, es goofy. Dependiendo de mis prioridades a la hora de hacer snowboard, es decir, carbear, freestyle o más polivalente, llevaré una angulación u otra. En mi caso, llevo una angulación positiva delante y negativa detrás. Positivo son 15 grados, más o menos, hacia delante. Y atrás llevo a menos 9 grados. Si estoy aprendiendo, llevaré positivo los dos. Es decir, el pie delante lo llevaré a 15 grados y el pie trasero lo llevaré a 10 grados. De esta forma nos va a facilitar el girar. Si mi idea es hacer freestyle, llevaré positivo delante y negativo detrás. De esta forma podré ir o regular o en switch, que es al revés de nuestra posición habitual. Es decir, iré en goofy en este caso. Regular. Goofy. Si me hubo referencias carbear o pistear, aparte de que utilizaría una tabla más dura, estrecha y cortada de la cola, utilizaríamos una fijación de bota dura, parecida a la que lleva el esquí, y una bota también dura. Nuestra angulación sería súper positiva delante y relativamente positiva detrás. Es decir, nuestro pie vendría así y el de delante aún más positivo. Fijación en el slowboard cuenta con un highback, fincha del tobillo y fincha de puntera. Mediante carracas y un sistema dentado nos las abrochamos. Despejamos la zona de cinchas, limpiamos bien de nieve, metemos el talón bien atrás y primero atamos la cincha del tobillo. No muy fuerte. A mi puntera, seguimos apretando. Para completar el abrochado del snowboard, atamos el pie trasero. Yo opto por hacerlo de pie, pero si os sentís más cómodos, os podéis sentar. Tenéis que valorar que después será más difícil levantarse. La posición fundamental en el snowboard consiste en una media flexión de tobillos, rodillas y cadera. El culo viene adentro, la espalda recta, los brazos separados a la altura de los codos. Como si lleváramos una bandeja, pero con las manos hacia atrás. Necesitamos levantarnos, clavamos bien el canto trasero, adelantamos la posición, una mano hacia adelante. Y subimos. Si me encuentro de lado, buscaré la posición perpendicular en la pista y procederé de la misma forma. Clavaré el canto y echaré el cuerpo para atrás, ayudando de mi parte. Lo que acabáis de ver es una posición de velocidad en el snowboard. Con la práctica podéis coger por grandes velocidades. Como habéis podido ver, en el snowboard podemos cambiar de canto de la siguiente manera. Partiendo desde la posición fundamental, empezamos a derrapar con nuestro canto trasero. Y se trata de desplazar los pesos y ayudándonos siempre de la parte de los hombros. Nunca giramos de patada. Como habéis podido ver, en el snowboard podemos girar de la siguiente forma. Una vez estoy derrapando, llevaré mi peso al pie delantero. El peso en mi pie delantero hará que la tabla se nos encare hacia la máxima velocidad. En este momento, yo rotaré de hombro y acabaré en mi otro canto, el delantero. Seguidamente hago lo mismo. Desplazo, la tabla se me encara, roto y ya estoy sobre el trasero. Desplazo, la tabla se me queda, roto y ya estoy sobre el trasero.